Queremos graficar y es mayor o igual a menos 2 3 x más 4. Para graficar esto, queremos graficar la región donde todos los puntos habrían ordenado pares que satisfacen la desigualdad dada. Para hacer esto, tratamos esto como una línea, y vamos al gráfico y igual menos 2 3 x más 4. Esto realmente va a ser el límite para la región que terminaremos sombrando. Pero hay una cosa más que mencionar antes de graficar esta línea. Basado en este símbolo de desigualdad dado, la línea va a ser baja o sólida. Si tenemos menos o iguales o más grandes o iguales, vamos a graficar una línea sólida. Por la parte igual, la línea va a ser parte de la solución. Pero si tenemos o, hacernos una línea muy trasera, porque la línea no será parte de la solución. Para graficar esta línea, esperamos que reconocemos esta forma de intercepto inclinada de una línea, donde y igual forma 1010 más b. Donde b es el intercept y m es la pendiente. Para graficar esta línea, trazaremos el intercepto de 4. Y después de aquí, utilizaremos la pendiente para determinar puntos adicionales en esta línea. Y escribiré la pendiente como menos 2 3, que recuerda esa relación del cambio de y al cambio de x así que desde el intercepto, y bajaremos dos unidades y tres unidades derecha. Así abajo 2, derecha 3, abajo 2, derecha 3, y tanto. Así que nuestra línea fronteriza pasa a través de estos tres puntos. Y otra vez, ya dijimos que dijera que será una línea sólida, así que va a haber algo así. Así que cada punto en esta línea va a satisfacer esta desigualdad, pero también cada punto en un lado de la línea también va a satisfacer la desigualdad. Y porque dice y es mayor o igual a 2x más 3. Si es más grande o igual, y sabemos más grande a medida que avanzamos a lo largo del eje y, estamos a la sombra sobre la línea. Así que cada punto en el medio plano sobre esta línea es parte de la solución a esta desigualdad, y por lo tanto parte de nuestro gráfico. Vamos adelante y solo verifique esto comprobando un par de puntos, un punto en la región sombrada, y un punto en la región que no está sombrado. Por ejemplo, vamos adelante y pruebe el punto, el cual sería este punto aquí, que decimos debe ser una solución. También probemos el origen aquí, que estamos diciendo que no va a satisfacer la desigualdad. De acuerdo, entonces, si sustituimos 3 por x y 3 por y, tenemos 3 mayores o iguales a menos 2 3 por 3, que escribiré como 3 un más 4. Esto simplifica. Así que tenemos 3 hexasiemens mayor que o igual a esto sería menos 2 más 4 es igual a 2. Eso es verdad. Y también pruebemos para asegurarse no satisface esta desigualdad. Para que tengamos 0 hexasiemens mayor o igual a menos 2 3 por 0. Eso será 0, más 4. Así que tenemos 0, es mayor que o igual a 4, lo que no es verdad, o es falso. Así que esto verifica que sombreamos el lado correcto de la línea. Y algunos libros de texto recomiendan que siempre seleccione un punto de prueba para determinar al lado de la línea en la sombra. Significado si probamos el origen, y falso este lado aquí, habría sombrado el otro lado. Y si probamos un punto que es verdadero, como este punto aquí, luego sombramos el mismo lado de la línea en la que estamos, o esta región aquí. Pero si la desigualdad se resuelve para ustedes, es mucho más fácil solo preguntar si debe haber sometado por arriba o por debajo de la línea basada en la desigualdad. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.